Vos hijo de Dios que vivís amargado, amargada, Dios no quiere que vivas así. Porque así no vas a acceder a la gracia que Dios quiere darte, al regalo inmerecido que Dios tiene preparado para tu vida y los tuyos. Porque si vos estás amargado, lo ya está mal, pero aparte del amargado, el rollo, y el rollo amargado no puedes recibir lo que Dios quiere. Porque no están preparados para hacerlo. Yo sé que hay mucha gente que acá tiene promesas de parte de Dios que todavía no lo vio. Y se pregunta, ¿por qué no la puedo recibir? Te pregunto, ¿estás preparado para recibirla? ¿Hay algo en tu corazón que todavía no está, digamos, preparado? Hay una falta de perdón, alguien a quien no perdonaste, alguien a quien tienes que pedirle perdón. Porque hasta que eso no pase, Dios no te lo va a dar. Y vas a estar dando vuelta por el desierto, cuando ya hace rato tenía que estar disfrutando de muchas bendiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!